Hola, estamos con Rodolfo Fischer, director titular de la Orquesta de Cámara de Valdivia de la Universidad Austral de Chile. Hola, Rodolfo. Hola, Romina. ¿Tanto tiempo? Mucho tiempo, mucho tiempo. Pero cerca estamos, a pesar de la distancia kilométrica y de océano que nos separa, ¿no? Bueno, Rodolfo Fischer se encuentra en Basilea, en Suiza, y en esta ocasión vamos a conversar en detalle sobre los próximos conciertos de la temporada de la Orquesta de Cámara de Valdivia. Vamos a hablar de junio, julio y agosto. Entonces les dejamos un cariñoso saludo a todos quienes nos acompañan por las nuevas e importantes novedades que tiene la Orquesta de Cámara de Valdivia para este invierno, pero también con un mensaje de fuerza y de esperanza para todos los que están viviendo esta compleja situación sanitaria con pérdidas humanas. Particularmente un cariñoso saludo para toda la familia de Hernán Miranda, con quien todo el equipo de la Universidad Austral de la Orquesta de Cámara de Valdivia ha trabajado para el último concierto que presentaron, ¿no? Exposición de cuadros musicales. Ustedes ya les hicieron un homenaje muy bonito a través de redes sociales. Quisiera partir anunciando que la Orquesta de Cámara de Valdivia sigue trabajando para continuar ofreciendo producciones audiovisuales cuyo corazón es la música. Se han sabido adaptar en tiempos de pandemia y adaptar convirtiéndose en la vanguardia realmente en nuestro país, en nuestra escena, porque han tomado la música y han hecho algo más con ella para que las transmisiones en streaming tengan un valor añadido, que no sea solo el registro de un concierto, solo una grabación, con todas las dificultades que ello implica. Partiré mencionando que Rodolfo Fischer es, en lo personal, para mí como periodista, el director más innovador que yo he entrevistado. Él nunca ha tenido miedo de sacar adelante un estreno ni de programar repertorios exigentes. Él sabe que el público quiere vivir nuevas experiencias sonoras, que el público agradece los descubrimientos musicales. Confía en el público, entonces. Es innovador también en el ámbito de la gestión. Creó en Suiza la pasantía Basel, que es un proyecto muy innovador, que era el eslabón que faltaba en la formación de un joven director de orquesta, porque es justo la antesala de la vida profesional, y además ha marcado esta actitud innovadora su periodo como director titular de la Orquesta de Cámara de Valdivia, desde que asumió el año pasado. Los programas han sido desafiantes, también ha liderado un proyecto con todo el equipo, con todos los músicos, de adaptación a la virtualidad. Así están en la vanguardia. Rodolfo, quisiera hacerle una pequeña pregunta sobre cómo ha sido adaptarse a la virtualidad. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos y cómo ven ustedes el futuro en este sentido? Yo creo que es parte de mi personalidad esta especie de curiosidad, ¿no? Por aprender permanentemente cosas nuevas. Siempre he tenido un espacio también para lo que es un poco de la computación, desde que soy muy joven. Entonces, de alguna manera se encontraron dos pasiones, por decirlo de mi trabajo, ¿no es cierto?, de ser músico, y esto de reconvertirlo y tratar de, primero, de aprender lo personal. ¿Qué se puede hacer? Y este proceso lo viví antes de asumir como director, si esto fue una tremenda sorpresa, una linda sorpresa, que me llamaran los músicos de la OCB y que me eligieran para ser el director artístico. Pero antes de eso yo ya había iniciado un proceso que estaba más asociado con la pedagogía, de siempre los muchachos y las muchachas me decían, profe, usted da estos cursos, están súper buenos, súper entretenidos, después se va. Y nosotros quedamos ahí y todo se termina. Entonces, ya venía pensando y con FOGI desarrollamos un programa que le pusimos los virtuales, y esto fue antes de la pandemia. Entonces, ya ahí estábamos desarrollando metodología, cómo hacemos para mandar tareas, trabajamos en vivo o no, ah, no, no se puede muy bien. Y fuimos adaptando un poco el formato de trabajo, profesor, alumno, con el concepto virtual sin saber que esto iba a ser oro para el año que iba a llegar, ¿no es cierto?, que era el 2020. Entonces, claro, llegó el 2020 y todo el mundo se puso a hacer un poco lo mismo, ¿no?, que esta cosa, vamos a sobrevivir, somos fuertes, pero claro, en el concepto quizá artístico de que esto va a durar unos meses y después vamos a volver a lo normal. Entonces, estábamos todos con las ventanitas, que aquí, que allá, y bueno, esto se fue extendiendo en el tiempo y ya había que empezar a pensar en serio. Entonces, a mí me inspiró mucho una entrevista de esa peca, que lo considero, hace como innovador, bueno, ahí tiene un maestro de los maestros, ¿no es cierto? Esa peca Salonen, esa peca Salonen. Sí, sí, perdón, esa peca Salonen. Y dijo en una entrevista, nosotros ya no somos una orquesta, we are a media house, somos una casa creadora de contenidos audiovisuales. Y me quedé pensando y dije, ok, sabemos la UCB toca bien. Eso es lo más importante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tenemos que crear contenidos que suenen bien, ya habían explorado bastante camino antes que asumieran, pero faltaba lo otro, faltaba la parte audiovisual. Y eso, en eso somos novatos. Y ahí hemos tenido que aprender mucho para empezar a realizar estos contenidos en ambas plataformas, si tú quieres, que tengan una calidad profesional. Y lo digo con mucha humildad, ha sido muchas horas de trabajo, de reuniones, de encontrar soluciones juntos, y sobre todo de crear un equipo que está motivado porque están descubriendo en conjunto un lenguaje nuevo, finalmente. Al respecto, en los próximos conciertos habrá grandes novedades en esta misma línea de trabajo. En vez de partir por el inmediatamente próximo, quisiera que saltáramos para hablar un poco del concierto del 10 de julio, que contará con un gran pianista italiano, Filippo Gamba, que va a actuar de forma remota con la orquesta, en un concierto de Mozart. Hablemos un poco de ese concierto que además incluye un arreglo del mar de Claude Debussy y el estreno de una obra de Andrés Mopuán. Rodolfo, ¿nos puede comentar cómo va a ser este concierto? ¿En lo musical y en lo audiovisual? Sí, ahí quiero hacer una pequeña corrección en el sentido de que la obra de Mopuán finalmente la vamos a transmitir en forma separada. Pero esto también, te lo voy a decir honestamente, es parte de nuestro aprendizaje porque hemos descubierto que los contenidos digitales tienen que tener una duración más compacta que los conciertos, ¿no es cierto? Entonces preferimos darle otro enfoque a la obra de Andrés, quizás una cápsula previa con una entrevista al compositor e inmediatamente la obra y se termina, ¿me entiendes? En vez de mezclarlo con Filippo Gamba y con Debussy, como que hay mucha información. También yo tengo que estar escuchando a mis músicos, a las opiniones, a lo que ellos reciben como comentarios y eso fue algo que más o menos llegamos a una conclusión, creo que con Mozart y Debussy, más que suficiente para lo que es un trabajo digital. Bueno, Filippo es un conocido de Chile, él ha tocado ya en el municipal, yo lo acompañé en Concepción y les quiero contar una historia que poca gente sabe. Él tiene una relación muy profunda con Chile y es por lo siguiente, porque él adoptó a dos niños del Cename. Entonces te podrás imaginar, ¿no? Todo lo que significa el país para él porque es donde nacieron sus hijos y es una muy linda historia. Es una muy linda historia, yo conocí a su familia, entonces me parecía que era también por todo esto, porque es un amigo, porque lo respeto muchísimo, como que era una persona que quería que estuviera en la primera temporada y estuvo en todo el proceso de grabación aquí en la Música Academia, acompañándolo, escuchando, no, esta no me gustó, vamos a hacer otra toma. Es muy bonito estar en el proceso mismo de la grabación también, porque se comparte más que cuando uno va y acompaña a un solista, así, hola, hola, así el tiempo aquí, pa, 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 se dijo, ah, la cadencia, ah, ya, ok, un café, no, mira, es que tengo que mañana levantarme temprano, te voy a ir al aeropuerto. Así es la vida de nosotros, ¿no es cierto? Tenemos poco tiempo para compartir. Entonces aquí fue interesante, primero porque dijo, ¿qué es esto? Me dijo, ¿cómo es esto de tocar con una orquesta que está en Chile? No lo entiendo. Dice, bueno, tranquilo, que te voy a explicar cómo funciona y ya poquito a poquito se fue calmando y después que vio el resultado, a lo mejor podemos ver un poquito, ¿no? de nuestro primer experimento entre los dos continentes, con Foucault, a ver si nos ayuda, Patti. Vamos a ver un ejemplo entonces. Sí, aquí estamos viendo el cuarteto de Mozart, me parece. Claro. Entonces Foucault, por ejemplo, está tocando en la sala principal de la Música Academia de Basel y estamos todos, estamos todos en nuestras casas. y toda esta magia después la hace nuestro ingeniero sonido, Pedro Santa Cruz, que ha sido una de las personas vitales, digamos, en unir, digamos, todo este trabajo en una postproducción de excelente factura. Muy interesante el ejemplo. Muy interesante el ejemplo porque suena como algo del futuro, pero es del presente. Sí, del presente es, también lo conversé con Foucault, porque lo de ella era distinto, era música de cámara, entonces me decía, ¿cómo hago yo para hacer música de cámara con gente que me gusta? Me los tengo que imaginar. Y después de hacerlo me dijo, ¿sabes qué? Fue súper interesante porque aprendí mucho. Esto de imaginarme este universo sonoro de personas que van a estar conmigo, pero todavía no están. Como te digo, y siempre hay que tener mucha humildad en esto, no sé dónde nos lleva esto. Quizás no es el futuro directo, pero indirectamente estamos creciendo mucho, porque estamos aprendiendo muchas cosas nuevas. Y en eso estoy muy contento de acompañar a esta institución hacia algo que más probablemente vamos a tener un mundo híbrido, en donde vamos a tener actividad en vivo y también vamos a poder construir, ¿cómo se llama? Producciones audiovisuales. Todo apunta hacia allá. Así como vamos a tener a este pianista italiano, de solista invitado, también habrá solistas invitados chilenos que están trabajando, muchos de ellos, en grandes agrupaciones del mundo. Podemos mencionar que estará invitado en esta temporada Claudio Stahy, quien es solista de percusión de la Ópera de Baviera, de la Ópera Estatal de Baviera. También Leonardo Soto, timbalista de la Sinfónica de Houston, y María Fernanda Espinosa de la Gebanhaus, de Leipzig, nada menos. También se contará con Luis Alberto La Torre, gran pianista chileno de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, quien va a participar en el concierto que se presentará a fines de junio, el 26 de junio. Él como solista va a participar en un concierto de cámara con dos obras contrastantes de Mozart y Borjak. Muy interesante tener a Luis Alberto La Torre en música de cámara, ¿no? Es una experiencia única para los intérpretes, para el público. ¿Cómo podemos adelantar este concierto, Rodolfo? Bueno, también tengo que estar muy agradecido porque aquí se unen muchos elementos. Tenemos el lujo de contar con el piano del SEAC, por ejemplo, que creo que es el mejor instrumento que hay en Chile. Entonces, ahí ya tenemos una ganancia, ¿no es cierto? Luis Alberto, que es un referente para todos los músicos en Chile, por su enorme trayectoria. Y misma reacción, ¿cómo hago esto de Borjak con mis colegas que están en Valdivia? Entonces, pasado la primera reacción de shock, viene como un, ya, entonces sí, tengo que juntarme con ellos y vamos trabajando, vamos viendo las frases, nos quedamos aquí, ¿no? Díganme, por favor. Y esa relación también es muy bonita, lo que se genera entre ellos, porque están construyendo algo que finalmente va a quedar grabado ahí, ¿no es cierto? Definitivo. Entonces, claro, va a estar a cargo de este programa, tanto con los vientos como con la cuerda. Para mí también fue una prioridad darle mucha importancia a la orquesta en la temporada de cámara, valorarla lo más posible, porque quizás a la incorporación del piano, que antes no estaba tan presente, me he aprovechado un poquito de la situación de poder invitar a pianistas de otro lado para incorporarlos también dentro de la temporada. Entonces, enriquece, ¿no? La temporada como un todo. Además, muy interesante el programa. Creo que el contraste entre los lenguajes de Mozart y de Borgiak es algo que genera en uno como auditor una experiencia única. Siempre el contraste dentro de los programas es fundamental. Es muy relevante la orquesta y que la orquesta siga su camino con el repertorio que va tomando, siempre perfeccionándose, yendo más en lo profundo del significado de la música, de la experiencia interpretativa, pero al mismo tiempo para el público es muy relevante tener variedad y novedad en la programación. Mozart es un compositor ultra conocido, todo el mundo podría tararear un par de cosas de él, tal vez más de la ópera, pero también instrumentales, por cierto, y Borgiak es una figura también muy relevante en todas sus facetas. Entonces, es interesante este contraste. Dos compositores que son muy conocidos y tienen obras muy conocidas, escucharlos en cámara es vivir la delicadeza y el refinamiento también de sus lenguajes, ¿no? Es importante mostrar a la orquesta en eso, que la orquesta viva la experiencia y que el público también entre a la música de cámara, que no tenga miedo. Sí, yo no sé si tú coincides conmigo, pero creo que la cantidad de conciertos que se producen hoy en día en música de cámara ha bajado mucho en comparación con, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, existían temporadas completas de música de cámara e incluso nosotros podíamos viajar por todo Chile en la gira antiquísima del Ministerio de Educación, donde, claro, nos llevaban a toda parte y era muy entretenido. También toquían frutillar. Eso se ha perdido un poco y se ha perdido también lamentablemente los mismos estudiantes no tienen el tiempo o bien no se fomenta tanto el hecho de la música de cámara. Entonces quizá este formato ayude también un poquito a encontrar espacios nuevos donde las personas a lo mejor no tienen el tiempo de ir a un concierto, pero sí quieren escuchar música de cámara en la casa y con artistas nacionales. Por cierto, a todos nos hace bien la música de cámara también. A una orquesta que sus sus integrantes hagan música de cámara le hace muy bien a la orquesta. A todos nos hace muy bien la música de cámara porque entrega distintas herramientas, ¿no? El siguiente concierto, el 24 de julio, tiene una curatoría que es muy interesante. Van a estrenar entonces una obra del prolífico y muy premiado de André Ampertut, compositor chileno radicado en Australia hace mucho tiempo. Fue escrita para el formato digital especialmente. Se titula, si no me equivoco, Decodificando el Universo. Hablemos primero de esta obra, Rodolfo, porque es muy interesante la instrumentación, la formación que necesita instrumental, los instrumentos con los que van a interpretarla, particularmente un piano, es muy interesante también. Hablemos de esta obra y cómo se refiere, cómo representa o cómo hace una reflexión respecto de la cosmovición mapuche, por favor. Uf, a ver, ¿cómo partió este proyecto? Creo que partió de una conversación con la orquesta que me decían nos encantaría hacer algo con percusión, que en Valdivia no es tan fácil porque el acceso a los instrumentos es un poco complejo. entonces, bueno, hablé con uno de mis grandes amigos a quien admiro mucho, que es Claudio Stey, una persona que no solamente es brillante sino además enseña estética en la Hochschule de München, es para mostrar un poquito su bagaje cultural, ¿no es cierto? y le expliqué, le dije, mira, estoy buscando una obra a lo mejor con cuerdas donde tú participas, me dijo, sí, sí, tengo una, la estrené en el Philharmonie de Berlín de Olivier Crisson, que es un compositor, me parece que es belga, y dije, muéstramela, me la mostró, perfecto, tiene una parte al final muy entretenida, una bacanal, en fin, bien brillante, y entonces dije, bueno, pero hagamos algo más, comisionemos algo, y se me ocurrió, conociendo el perfil un poco de Claudio Stey, o sea, si a mí me gusta el asunto de las pedidas, Claudio Stey está en otro nivel, él tiene como 100 instrumentos, una especie de búnker, y además tiene un estudio de producción, a todo, trapo, increíble tipo, y conozco un compositor, que es Andrian, que es igual, pero en compositor, entonces dije, ¿por qué no los junto a estos dos? Porque necesitamos mentes creativas, y que se manejen con el lenguaje, entonces ahí, obviamente, hicieron click inmediatamente, y partió esta idea de codificando el universo, que finalmente la crearon un poco en conjunto, con esta temática, ¿no es cierto?, de los tres niveles del cielo, la tierra y el inframundo, Mapuche, y esto con movimientos especificados, y con una visión muy respetuosa de Andrian, en el sentido de decir, yo no hago etnografía, etnología musical, ¿ya? yo no vengo aquí a imitar los sonidos, sino que quiero tener una mirada muy respetuosa de lo fascinante que es para una persona que no es Mapuche entender este mundo místico de ellos, y además agregó unos toques bastante exóticos, tiene un piano preparado, que es un piano que lo desarrollaron en el IRCAM de París, que suena un poquito como que estuviera con cosas adentro, y eso viene desampliado, y por el otro lado tiene un instrumento que nunca más lo vamos a ver, yo creo que se llama Hyper Bass Flute, que es una flauta que es como del tamaño de un refrigerador más o menos, y tiene una nota que es una octava más baja que la nota más baja del piano, para hacerte una idea de la frecuencia, ¿ya? Y entonces también la incorporó con unos efectos especiales, interesantes, como de la tierra, por decirte, y esa creación está casi lista, y ahora nos va a tocar construirla entre Melbourne de Australia, München, y Valdivia, y yo por ahí en Suiza. Difícil, difícil conceptar reuniones, hay que decirlo. Es muy interesante, muy interesante en términos de sonoridad, ya lo imagino, porque además conociendo el trabajo que hace André Ambertut, que es extremadamente reconocido, es un compositor muy, muy reconocido, tiene una labor académica fundamental, tiene unos grados de filosofía, es un, exactamente, un esteta, ¿no? tiene mucha formación, pero además es muy interesante, sus obras son reconocibles, su lenguaje, pensar en estas sonoridades, incluyendo el trompe, es muy atractivo, ¿no? También, sí, que se lo compró y todo, me mostró los ejemplos, y André Ambertut, tiene algo muy lindo, él me dice, yo, porque tiene un poco un acento un poco australiano, y yo no, yo no tengo un estilo, yo, yo quiero escuchar lo que la persona me propone y quiero componerle a esa persona la obra, entonces, se va adaptando un poquito y va construyendo con lo, con lo que se va encontrando en el camino, es muy interesante el proceso también, el proceso. Claro, por supuesto, y también es interesante el asunto identitario, porque de alguna manera una orquesta que está en la provincia, que está en Valdivia, que es de Valdivia, esta conexión con la raigambre, que para el resto de Chile, el sur de Chile, tiene una profunda identidad mapuche, ¿no? Por supuesto, mucho más que mapuche, pero también mapuche, entonces, es muy interesante cómo se incorpora a través de la música este sentido de identidad, en este momento en el que todo el país está viviendo procesos de búsqueda de identidad, de definición, de nuevos planteamientos, de quiénes queremos ser, de quiénes somos, de quiénes no queremos ser, es un momento muy apropiado, muy interesante que estas búsquedas reflexivas también se desarrollen a través de la música, para volver a mirarnos todos, públicos, músicos, directores, compositores, muy atractivo. Sí, y yo creo que quizás por mucho tiempo nos nutrimos exclusivamente mirando hacia afuera como ahí está la información, ahí está a lo que tenemos que acceder, ¿no es cierto? La mirada casi como con excesivo respeto de lo que viene de afuera, y ahora nos hemos dado cuenta, yo creo que socialmente también el estallido, esta pandemia, es como que revolvió un poco las cartas, y estamos por lo menos pensando, ¿no es cierto? ¿Qué viene? Como país, también, ¿no es cierto? ¿Qué se viene adelante? ¿Qué va a hacer Chile en 10 años, en 20 años? Y yo me tomo ese pensamiento muy en serio con, digamos, un pequeño aporte que puedo hacer desde la música, porque creo que además de nuestra misión creativa, tenemos una parte fundamental en la formación de público, la formación de lo que significa tener a la música dentro del contexto educacional, y también a nivel de una relación finalmente con los que nos rodean. Si nosotros no tenemos público, no vamos a poder generar música. Entonces, además de todo lo que significa ser innovador, tenemos que conectarnos con nuestra comunidad. Toda la razón, Rodolfo. Ahora, vayamos a hablar un poco del concierto que han titulado Serenata Italiana, que tiene un programa particularmente lírico, todas las obras tienen un énfasis lírico. Pensemos, por ejemplo, que hay una obra de Otorino Respighi, una suite de una de sus obras más conocidas, tal vez, una pieza de Giacomo Puccini, y una famosa Serenata para Cuerdas de Elgar. Hablemos un poco de este programa con este tono tan lírico, bastante romántico además, Rodolfo. Sí, bueno, la idea era basarnos un poco en Italia, también quería hacer un programa con cuerdas porque también dentro de los objetivos es un acercamiento al Conservatorio de Valdivia y estoy muy contento porque su actual director, Vladimir Carrasco, está muy entusiasmado con una posible colaboración en la cual los alumnos más avanzados puedan estar junto a nosotros en esta experiencia. La verdad es que me costó un poquito encontrar un título a este programa pero después se me ocurrió y bueno, si tenemos la palabra Serenata en Elgar, aprovechémosla y vamos a ocuparla como título del programa y bueno, la obra Crisantemi eso tiene un poco una historia familiar porque fue una obra que mi mamá cuando yo estaba todavía estudiando dirección decía por favor dirige esta obra en los Crisantemi Crisantemi es tan linda mi mamá es pura ópera entonces como que le hacía mucho rubio tener este tipo de lenguaje dentro del mundo sinfónico o mundo de música de cámara según la versión y tenemos a otro que no es italiano pero suena italiano que es Jorge Pepi con otro de los estudios para directores de la serie que encomendé el año pasado que también me cayó perfectamente por la UCB por la formación y una obra muy entretenida con mucho contraste y bueno no sé si tú conoces a Jorge pero es como como avasallar así como tiene una personalidad y todo y en su música se nota mucho ese aspecto de 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 cambios de ánimo extremadamente rápidos tiene un carácter que se expresa también en su música es un carácter que tiene mucha expresividad la música de él también tiene mucha expresividad es interesante esto va a ser encontrarse la música que claro Jorge Pepi Alos es argentino pero ya podríamos decir que es bastante chileno porque ha hecho mucho por la música en nuestro país como profesor como pianista como compositor y de alguna manera dialoga esta creación hecha en Chile porque es una obra compuesta ahora en pandemia con este acervo de carácter también italiano como las las obras del programa serenata italiana ¿no? este programa si fuera posible en esta época ya estamos hablando de fines de agosto ¿no? si fuera posible por las condiciones sanitarias del país se va a intentar hacerlo presencial más o menos en ese momento ustedes piensan que si fuera posible ¿se haría? sí la idea es digamos mi sueño es que tengamos dos etapas en el aprendizaje la primera más o menos el primer semestre que está 100% digital donde cada uno está en su casa y además ahora están todos unos expertos se han comprado super micrófonos y esa tengo la la suerte de tener una orquesta de una edad promedio bastante joven entonces también tan bien interesado en este proceso y la segunda parte sería lo del streaming lo que estamos viviendo mucho en Europa entonces es por eso que lo pensé más o menos con la misma cronología si quieres y ahí vamos a tener que nuevamente humildemente empezar a entender cómo se maneja el streaming cuáles son los desafíos en fin las dificultades que uno se encuentra en el momento de las transmisiones y si se hacen en vivo o no por ahí escuché que el vivo en realidad es un falso en vivo que yo no sabía pero está bueno un poquito más seguro en fin y en eso está muy interesado el Teatro Cervantes también que está colaborando con nosotros ojalá para ya empezar a evitar mira Romina uno de los puntos que quizá me estoy adelantando un poco pero para el 22 a mí me interesa mucho la exploración patrimonial a través de la música yo creo que incluso puede ser no sé estoy imaginándome esta idea de una pareja de bailarines contemporáneos en un museo y todo lo que hemos estudiado ahora lo vamos a poder aplicar el próximo año y lo mismo con el streaming yo me imagino que hay tantos lugares hermosos en la región donde se encuentra la OCB que pueden ser explorados a través de una obra ¿no es cierto? lentamente mirando todas estas maravillosas casas alemanas que hay por ahí hay mucho para patrimonio arquitectónico que se podría visitar a través de un viaje musical es algo que ustedes ya han empezado a hacer de todas maneras porque en exposición de cuadros musicales ustedes están adentro del aula magna con los cuadros con las pinturas que son parte de la colección del MAC Valdivia obras importantísimas de autores muy relevantes y hacen un relato a través de un recorrido por estas pinturas en la obra por supuesto de Mussorgsky pero también incorporaron otras escenarios incorporaron el escenario exterior que es patrimonio natural es algo que ustedes ya están trabajando al respecto de ello ¿no? Sí bueno aquí tenemos a nuestro gran aliado Carlos Bertrán que tiene una colección maravillosa de imágenes del sur gracias ahora a las filmaciones de los drones entonces ha hecho mucho más accesible todo esto y bueno esto me emociona en particular porque son como mis dos corazones música suiza con paisaje chileno lo encuentro muy bonito entonces la idea de Carlos fue partir en el estudio de un pintor con la obra Olio de Miguel Farías y después sabíamos que íbamos a llegar al aula magna entonces necesitábamos respirar un poquito ¿no es cierto? por tanto encierro también pienso en las personas ¿no? las personas que están en cuarentena ofrecerles un espacio abierto de hecho fue muy bien recibido por las personas que vieron el concierto dice ¡ay qué bonito ese momento donde podíamos viajar un poquito un poco respirar! y después claro venía la parte que era más simbólica ¿no? de los cuadros quizá podemos ver un poquito también ahora en donde aparecen los músicos entrando a la bola magna pero con los esto obviamente es un símbolo fuerte ¿no? aquí estamos viendo el Olio ¿no? de Miguel Farías ¿no? claro de Miguel Farías la obra del pintor de las texturas de estas tomas del trabajo del pintor y un poco cómo se va asimilando a Miguel le encanta la palabra capa por ejemplo capas sonoras también un poco haciendo esa asociación y si avanzamos un poquito y vamos a cuadro de exposición la idea era mostrar bueno primero tengo que decir que la idea original es de Hernán ¿sí? Hernán Rivera entonces él tenía este sueño y lo dijo muchas veces yo quiero hacer cuadro de una exposición con pintura chilena y que el público cuando entre vea todos estos cuadros y después se sienta a escuchar esta música y los cuadros estén ahí con nosotros y después ahí se ve la imagen ¿no es cierto? todos los cuadros ahí en el aula y después nosotros nos dimos cuenta bueno ahora esto lo tenemos que transformar al mundo de la pandemia ¿qué es lo que falta? falta el público entonces vamos a inventar vamos a dar vuelta a la narrativa y los cuadros van a ser nuestro público ¿sí? entonces es un poquito así como nació el proyecto y además lo que te quería contar de Nantes los músicos aparecen con su instrumento en la mano no están tocando un poco para mostrar también que no podemos estar en una sala activamente como músico entonces todas estas ideas se van generando en conversaciones y creo que poco a poco estamos aprendiendo estamos aprendiendo en conjunto y finalmente son impulsos creativos que nos motivan a todos este concierto que es también una producción audiovisual con un relato propio con un guión que integra la música como su corazón pero además desarrolla una narrativa con tres capítulos tres capítulos tan distintos en texturas para una obra central como cuadros de una exposición de Mussorgsky que es una obra sobre texturas y que al público le permite asimilar la idea de que los colores en la música y los colores en las pinturas están en el mismo orden de cosas y que las texturas son también formas de hablar de la música y de la pintura de las artes visuales esto estuvo a mi juicio muy muy bien logrado muy interesante este trabajo que se ha hecho y por supuesto volvemos a recordar a Hernán Miranda director del Más Valdivia que acaba de fallecer porque él fue una persona fundamental en este proyecto toda la idea la disposición y seguiremos hablando en algunos minutos más sobre estas alianzas como de una alianza y de un diálogo y del interés entre distintos gestores artistas creadores intérpretes nacen grandes proyectos cuando se puede hacer teniendo el apoyo de una institución en este caso como la Universidad Austral de Valdivia perdón la Universidad Austral de Chile creo que todo el mundo tiende a equivocarse uno siempre dice ¿dónde le meto Valdivia? perdón la Universidad Austral de Chile una institución como esta que entiende la importancia del trabajo en cultura la entiende en la nueva creación porque ustedes pueden comisionar obras y estrenar obras la entiende en la interpretación en la territorialidad que creo que es uno de los caminos que van a desarrollar bastante cuando ya se pueda después de la pandemia cuando cambie la situación y también lo entiende a través de la inversión patrimonial en bienes en museos y todas las cosas que hace la propia Universidad es una forma de trabajar que creo que es muy atractiva en este momento porque no es improvisada hay un gran trabajo detrás hay mucha preparación y todos están en función de lo mismo aquí los músicos tuvieron que ser actores y así tuvo que ser creo que nadie haya tenido mala voluntad para hacer la actuación sí uno se va autodescubriendo ¿no es cierto? yo también al principio grabé al piano me reconecté un poco con mi pasado fue muy bonito por lo menos sentir que estaba haciendo música con mis músicos digamos más allá de esta especie de dirección artística del rol que he tomado ahora pero volviendo a Hernán creo que en eso coincidíamos mucho y claro él llevaba muchos más años o sea él prácticamente es el MAC de Valdivia o era el MAC de Valdivia el MAC sigue por supuesto y mi idea es que continuemos con esta transversalidad o esta interrelación de las artes que en algún minuto de la historia se perdió creo que nos encontramos por ahí nos saludamos amablemente en la ópera pero pero es poco esto de construir algo en conjunto y de alguna manera la pandemia nos devolvió ese ímpetu que existía que era natural por ejemplo en la época del mismo Mussorgsky con Hartman que eran grandes amigos y grandes discusiones filosóficas de esto lo otro que te parece la dirección del arte ruso entonces volviendo a esta búsqueda identitaria en la cual estamos abocados creo que la podemos hacer en conjunto porque hacerlo cada uno en su pequeño territorio de la especialización que además nuestro país es aún más pequeño entonces creo que tenemos que dar una fuerza para que la cultura sea parte de la riqueza de un país y que no sea vista necesariamente con ese sesgo un poco elitario elitista que todavía aparece en algunas personas por cierto en la cultura podemos considerarla tal vez un bien tal vez un valor tal vez un producto podemos considerarla como queramos pero el derecho a la cultura y lo que nos hace a nosotros en términos de representación y también de encontrarnos con lo más profundo una de las actividades más profundas que hay en el ser humano es justamente la creación artística el espíritu en común tan cerca que uno se siente de un gran compositor que es un genio musical y uno se siente cerca de esa persona cuando escucha una obra el trabajo humano que hay detrás pero también es de las cosas más sublimes que llega a producir el ser humano entonces una orquesta como la de ustedes tiene un rol que jugar lo juegan siempre lo han jugado ustedes no hacen no están promoviendo una cultura snob en el sentido de decir hagamos este concierto para solo 100 personas y cobramos tal cantidad de dinero en la entrada porque así financiamos no sé qué ustedes hacen todo lo contrario es decir apuestan por si es que es necesario poner adhesiones que sean muy bajas para que muchos estudiantes y mucha gente interesada puedan acceder eso es una forma de entender la cultura el acceso a la cultura y el rol que uno ejerce dentro del campus universitario se entiende que esto tradición jesuita quizás no es cierto de querer compartir el conocimiento y además se une en el caso particular de Valdivia hay una cosa fuerte de la inmigración que también en lo musical lutre en el en el en el inconsciente colectivo está presente tú sabes que el primer conservatorio del país se creó en Valdivia no es cierto entonces hay algo ahí especial que yo lo sentí la primera vez que viajé con la filarmónica hace muchos años cuando cuando me presenté como director residente ahí y con una sinfonía de Brahms y un concierto de Mozart con Edward Barr me acuerdo dos mil dos mil personas en un gimnasio en silencio que es esto eso no había ocurrido en ninguna otra ciudad entonces hay algo hay algo particular con la música que lo hace como decía un ecosistema muy muy rico especialmente en la cuera hablemos de otro concierto de cámara que corresponde al concierto de cámara número 5 este concierto se va a presentar a inicios de agosto y tiene un programa bastante variado ¿no? tenemos a Beethoven también tenemos a Hugo Wolf y Franz Danzi ¿qué podría comentarnos ustedes de este programa en particular en términos de instrumentación de lenguajes o de el sentido de la curatoría de este programa el diseño claro bueno aquí de ahí nació el serenato italiano porque la estamos haciendo la obra de de Hugo Wolf estaba buscando un poco un equilibrio con también a veces hay programas donde no puede participar por ejemplo con trabajo entonces buscando un poquito más de apertura en el repertorio más allá de las grandes grandes obras clásicas del de lo que la la música de cámara y Danzi que es un compositor que no es tan conocido pero dentro de los instrumentistas de viento es uno de los grandes clásicos ellos tocan mucho hay muchísimas obras para esa formación y a mí en lo personal esta serenata de Wolf me fascina porque creo que si había un compositor loco era Wolf bueno todos sabemos su trágico final ¿no? pero la capacidad de desarrollar un lenguaje nuevo en una época tan con tanta competencia si se quiere extraordinaria así que creo que quedó un programa ahí con muchos colores distintos y como digo siempre a seguir desarrollando ¿no? continuando con una actividad regular como músico va a ser muy importante para el momento que las cosas vuelvan a la normalidad pues finalmente somos un poco como deportistas de alto rendimiento nosotros tenemos que mantenernos al máximo de nuestras capacidades y el repertorio y la exigencia del repertorio es la mejor llave para continuar con ese con ese entrenamiento es muy interesante pensar en lo que se viene ahora en las próximas semanas todo este invierno musical que ustedes van a ofrecer con estas producciones audiovisuales con el trabajo en forma remota con otros países con músicos que están en otros lugares así como la integración de compositores compositores nacionales estrenos de obras no se han hecho nunca comisiones y también la participación de solistas chilenos que están fuera así como internacionales como el caso que mencionábamos del pianista Filippo Gamba es una propuesta bastante atractiva por muchos sentidos quisiera preguntarle también por el futuro mediano a mediano plazo con respecto a las alianzas que han ido forjando hablábamos hace algunos minutos de lo que sucedió con el Mac Valtivia que me imagino que es un trabajo que de alguna manera se va a seguir desarrollando y también tienen interesantes proyectos ya con el Festival Internacional de Cine de Valtivia hablemos un poco de estas alianzas que tienen foco local pero tienen proyección no solo nacional sino internacional en este momento de pandemia sí creo que fue muy interesante la entrevista que nos hicieron ayer con respecto a Hernán porque una de las cosas que hablaban y yo no sabía es el terremoto traumatizó a la población de Valdivia y de alguna manera abandonó el río entonces Hernán fue uno de los primeros visionarios en encontrar este edificio de la CCU y no de la CCU otra cervecería que estaba perfectamente ubicado y dijo aquí tiene que ser el Mac y ha contribuido de alguna manera a reencontrar el espíritu abierto ¿no es cierto? fluvial conectado hacia el mundo que tenía la ciudad hasta ese entonces creo que bueno hay que realmente destacar el festival de cine porque yo los he conocido ahora y realmente se nota como cuando uno habla con ellos uno ve como la gente de teatro a mil o sea un nivel de producción y de know-how ¿no es cierto? de cómo se hace cómo se trabaja en serio entonces esas alianzas son extraordinariamente importantes Teatro Lago por ejemplo que son prácticamente nuestros vecinos tenemos que unirnos tenemos que ojalá compartir solista o quizá proponer nosotros acompañar un solista ¿por qué no? viajar y estar con una persona de primerísimo para nosotros es un gran privilegio yo creo que tarde o temprano vamos a tener que colaborar y lo más importante quizá es este sello que le queremos dar de esta orquesta más austral del mundo donde tenemos todo un territorio hacia el sur donde no hay orquistas profesionales entonces creo que no es solo es nuestro deber estar presente en todo este territorio ya sea como te decía a través de la intervención patrimonial o directamente ojalá en salas de conciertos en un futuro no muy remoto ideas tengo muchas Romina quizá quizá demasiadas pero me siento un privilegiado de de estar en esta institución la universidad es un motor tremendo es un polo de desarrollo en esa región y y espero que se puedan ir cumpliendo todas estas visiones tanto mía como de todos estos colaboradores que he conocido en este poco tiempo recordemos que para que la orquesta de cámara de Valdivia haga un concierto detrás hay un trabajo grande por supuesto de los de cada uno de los intérpretes que no solo estudian preparen y ensayan cada una de las piezas sino que además tienen un ejercicio permanente que los permite ser intérpretes en la lectura en el ejercicio físico tal como un deportista de alto rendimiento tenemos a un director que está trabajando en el diseño y en el futuro en hacia dónde va la orquesta cómo vamos a llegar allá tenemos un equipo técnico que está haciendo muchas cosas de forma permanente y ahora en pandemia ha también desarrollado nuevas habilidades probablemente con nuevos integrantes que van haciendo un trabajo también creativo y ejecutivo en ese sentido y tenemos también a personas que participan en el lado de la administración para que un concierto se desarrolle hay mucha gente que pone cada uno de su parte sabiendo integrarlo lo técnico lo artístico las partes más de trámites y administrativas cada uno de los elementos es crucial para esto por eso mismo es que cuando el público dé el concierto antes presencialmente y ahora en forma virtual queda más que claro que hay un gran equipo detrás un equipo humano me imagino que eso es muy relevante para usted en este periodo de titularidad ir conociendo a la gente y valorizar no sólo el buen nivel en el que estaba la orquesta el potencial de la orquesta y su buena disposición sino también todo este equipo humano que hace posible esta transmisión que hace posible el programa de mano cuando se entrega etcétera es todo el equipo el que participa ¿no? Sí tienen que creer que cada persona que trabaja tiene que pensar que el proyecto es de ellos esa es un poco la filosofía que trato de aplicar y si siento que una persona no tiene un espacio propio dentro de esta cadena de información porque si te la mostrara es impresionante esa preproducción postproducción son muchos los capítulos que hay que hasta que que logramos el público no tiene por qué enterarse de todo esto ¿no es cierto? Lo importante es que ellos vayan y a la hora de señalar o después porque también queremos empezar a dejar nuestro contenido en las redes más tiempo que ellos vean el resultado del trabajo es lo mismo que nosotros hacemos la vía real ensayamos estudiamos nos enojamos y después tocamos es el momento donde tiene que funcionar todo y sí el equipo me ha ayudado muchísimo a entender a la OCB desde un punto de vista histórico de cómo funcionaban por supuesto Dominique también Dominique Toman la directora ejecutiva en primer comienzo tuve que entender muchas cosas muy rápidamente pero independientemente de eso cada persona tiene que tener un espacio incluso diría más allá tiene que tener un pequeño proyecto propio más allá de los proyectos colectivos también encontrar generar estos espacios mira esto es tuyo hazme una propuesta y ahí es donde realmente tenemos a una institución comprometida con sus músicos con sus administrativos y también lo contrario es bastante desafiante todo esto desde un escritorio no lo niego son muchas horas de trabajo a veces los cambios de horario son significan estar en reuniones hasta la once de la noche pero siento que cada semana llega el día luna y es como que salto y empieza estoy contento haciendo este trabajo lo entrevistaba yo hace algunos meses para la radio de Etofen y me decía si a mí me hubieran dicho cuando yo estudiaba dirección que un día mi trabajo iba a ser como está siendo hoy día no lo podía haber creído sin embargo si hay alguien que se sabe adaptar a las circunstancias y superar los obstáculos es justamente el artista el artista en países como el nuestro en que el sector está tan precarizado sabe cómo arreglársela y sale adelante siempre tal vez por eso hemos visto estos grandes cambios y adaptaciones que tienen generan un contenido artísticamente valioso a pesar de las dificultades usted además que vive en Suiza tiene permanentemente un adelanto de lo que sucede con la situación sanitaria con respecto de nosotros cómo está viendo la situación actualmente allá y cómo ve el futuro de aquí al próximo año de aquí a fin de año con respecto a las circunstancias de presencialidad de trabajo virtual ya que usted está antes que nosotros está viviéndolo un poquito antes porque ya exacto cuéntenos del futuro Rodolfo escucha esa pregunta quizá el año pasado habría la habría respondido de una manera más como así en tres meses va a pasar tal cosa en seis meses ahora ya creo que el COVID finalmente desnudó mucho a los países su fortaleza y su falencia y creo que en ese sentido Suiza no sé si se puede comparar con muchos países porque tiene una tal fortaleza económica y infraestructura que la simple por ejemplo que una empresa diga ah nos vamos a ir a home office bueno todos tienen super internet todos tienen buenos computadores todos tienen calefacción en la casa hay tantas cosas que son evidentes que sí funciona no hay que hacer mayor inversión adicional no es lo mismo en nuestro país ¿no es cierto? entonces creo que es difícil hacer las comparaciones directas por lo que yo he visto en los países incluso del hemisferio norte como Estados Unidos que está en una situación crítica y que rápidamente evolucionó gracias a la vacuna yo quiero ser optimista y que dentro de unos meses vamos a lograr salir de esto y a partir de ahí va muy rápido o sea yo estuve en un concierto antes de ayer justamente con con Foucault nuestra solista que estaba tocando con la orquesta de bass aquí habían 300 personas todo súper relajado la orquesta completa en el escenario estaban tocando una obra de Lutoslaski que tenía no sé cuánto ningún problema entonces escucha lo único que espero es que sí que esto dentro de tres o seis meses sea la realidad de nuestro país y lo que sí voy a decir es que si eso ocurre va a haber una avalancha de conciertos atrasados porque que se ha juntado mucho material entonces claro vamos a tener que hacer espacio para un poco para también repartirnos este público ¿no es cierto? complicado hay un dicho no lo recuerdo bien pero es que se junta el hambre con algo ¿no? el hambre con la comida hay un dicho bien tradicional pero se va a dar esa condición ¿no? van a estar los artistas listos para hacer todo lo que están ahí esperando y el público también esperando la añoranza de presenciar un concierto en vivo es algo súper patente en cualquiera que hame la música por la experiencia que representa la música en vivo muchas gracias a Rodolfo Fischer director titular de la orquesta de cámara de Valdivia de la Universidad Austral de Chile por esta esta conversación ha sido un honor para mí siempre es muy interesante profundizar en conceptos de música y sobre todo poder alegrarnos por todo esto que se viene durante todo este invierno junio julio agosto conciertos tanto orquestales de la temporada en el fondo como de la temporada de cámara con invitados solistas tanto del mundo internacional como chilenos que viven fuera chilenos que viven dentro también del país interpretaciones en forma remota estrenos de obras obras chilenas grandes obras del repertorio universal tanto de cámara como orquestales muy variada la programación muy interesante además mucho descubrimiento contenidos distintos dejamos invitada a toda la ciudadanía a todos los auditores a seguir a la orquesta de cámara de valdivia en redes sociales para seguir informándose sobre la programación las novedades que van teniendo cuándo es cada concierto a qué hora y qué se va a hacer a través siempre de redes sociales van a seguir sorprendiéndonos no tengo ninguna duda y van a seguir destacándose en el medio nacional por esta propuesta audiovisual con relatos con guión con dirección artística en todos los ámbitos en lo musical y también en estas nuevas formas de comunicarse especialmente destacándose va a seguir creo yo la orquesta de cámara de valdivia con rodolfo fischer como su director titular por que el público se puede dar cuenta de que ustedes saben distinguir que tienen que confiar en su curiosidad intelectual el público sabe distingue que ustedes confían en su curiosidad intelectual en su apetito estético y en estas ganas que tenemos todos de ser desafiados para vivir nuevas experiencias y sentirnos parte de esto tan grande y tan sublime como es la creación musical y la interpretación gracias a nuestros músicos chilenos muchas gracias a rodolfo fischer director artístico de la orquesta de cámara de valdivia gracias romina y dejo invitado a todo el público también gracias por esas palabras no sé qué número de entrevista esta nuestra pero hemos hecho yo creo que por lo menos 30 es un honor también tener aquí con nosotros porque te admiro mucho como como periodista y como todo lo que has hecho por el bien de la música en Chile así que los dejamos a todos invitados y espero romina verte muy pronto nuevamente así será que disfruten todos los conciertos que nos va a traer la orquesta de cámara de valdivia muchas gracias rodolfo gracias al equipo que nos va a traer a todos los conciertos Gracias por ver el video.